Mucho gusto. ¿Y este muchacho quién es? Este es... bueno, te presento... Rocío. ¿Pero qué haces tú aquí? Estás más delgada. ¿Qué pasa? ¿Que la mexicana no te da de comer? Abuela, solo he venido a saludarte. Pero ya veo que no ha cambiado nada. Sigues con fuerza y con ganas de guerrear. Charo, acompaña a este señor al salón. Mucho gusto, mi doña. Agustino Sánchez Godoy para servirle. No, no, no tengo un tebes ni en saludarle ni en nada. Ah, pero un momentico, porque nosotros necesitamos hablar de una cosita. Pues tendrá que esperar, porque esto es España. Y en Sudamérica las cosas van de otra manera. Pero aquí se da prioridad a las cosas importantes y tengo que hablar a solas con mi nieta. ¿Eh? ¿Qué carácter tiene esta cucha, parci? ¿Tengo que estar diciendo? Agustino, por favor, déjanos a solas. Por favor. Acompáñame. Abuela, no puede ir delante de la justicia, que me está buscando el juez. Qué pena interrumpirla, mi doña. Todavía no hemos terminado la conversación. Vampirita, recibió una llamada. Me regañaron. Tenemos que irnos. ¿Pero quién es este tío que te llama Vampirita y que te da órdenes como si fuera tu padre? No, mi doña. Su papá no lo soy, ni más faltaba. Lo hizo un novio. Pero tú estás loca, hija mía. ¿Te has visto qué pinta tiene? De vulgar, de ordinario, de chulazo. Oiga, Rocío, sí me ha dicho que usted era complicadita, pero se quedó corta. Y mal carácter, no. Lo que le sigue mi doña. Perdóname, que yo no soy la doña de nadie. Mamacita, despídase aquí de la leona porque nos vamos de este circo, pero ya. Adiós. Adiós.